A partir del día primero, ya está la guardia y hasta el día 16, el periodo vacacional de Semana Santa lo estará cubriendo en las áreas turísticas, estableciendo una serie de acciones que permitan garantizar a la población que disfrute estos periodos. Tenemos aquí el despliegue en Mazatlán, en Vallarta, en Acapulco, en Tulum, en Cancún, en Veracruz. Estas serán las principales áreas que estará atendiendo sin detrimento de otras áreas que tiene el país. En todas ellas estará personal de la guardia con vehículos y tendrán en apoyo un helicóptero para también hacer reconocimientos y apoyar a toda la parte terrestre que estará garantizando esa seguridad. Aquí emplearemos 4 mil 724 elementos en los destinos turísticos, 3 mil 800 elementos de seguridad a carreteras que complementarán este plan para generar esa condición de seguridad. Los 6 helicópteros, 755 vehículos patrulla. También habrá 777 camionetas Cheyenne participando en esto. Se tendrá presencia en 14 aeropuertos y 42 estaciones que son los que se ubicaron con mayor incremento en estas fechas vacacionales. 10 lanchas y 45 cuatrimotos para estar en las partes de las playas. 10 lanchas y 45 cuatrimotos para estar en las partes de las playas.